Esta conferencia comenzará a grabarse. Voy a compartir. Por favor, ¿ustedes ven mi pantalla? ¿Ahora sí? Correcto, doctora Melina, está su pantalla ahí. Ok, solo déjame poner acá. Solo para ver cómo hago para no tener esto acá en mi pantalla. Ahora sí. Bueno, entonces, como comenté, la invitación de AMEVEA fue para hablar un poco de la parte de la pared celular de la levadura. Y muy enfocado en la parte de los beta-glucanos y sus efectos en el sistema inmune y la integridad intestinal. Voy a hablar un poco también de parte de, cuando hablamos de pared celular de la levadura, también vamos a tener el manaligosacábido, el MOS. Entonces, voy a hablar un poco también de este efecto. Principalmente hablando de integridad intestinal. Entonces, como Pablo comentó, yo soy Melina Bonato. Yo soy gerente de investigación y desarrollo en la empresa ICC Brasil, que es una empresa muy enfocada en soluciones a base de levadura para la producción animal. Entonces, como una introducción, nosotros sabemos que los desafíos que están presentes en la industria de la producción de carnes son muchos. Y acá estamos apenas mostrando algunos de estos desafíos y, claro, el equilibrio que nosotros buscamos está muy conectado con la performance animal, ¿sí? Entonces, tenemos que tener ese equilibrio entre nutrición, la parte de gestión, condiciones sanitarias, genética, productividad de costos y también con salud intensiva, mortalidad, seguridad alimentaria, que es muy importante, el control del patógeno y todo eso. Y tenemos también hoy un escenario donde la remoción o la disminución del uso de los antibióticos también es uno de esos desafíos y que es muy importante tener en cuenta. Hablando de producción de carne, pero también cuando hablamos de las ponedoras, de la producción de huevos, también vamos a tener estos desafíos. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio entre la seguridad alimentaria, que va a ser muy importante también, el control de patógenos, entre productividad, calidad del huevo, los costos de producción y todo esto. Entonces, era un punto que cuando hablamos de la seguridad alimentaria, que es muy importante, es que nosotros sabemos que una de las grandes causas de enfermedades bacterianas que son transmitidas por los alimentos es la salmonella, que es muy común. Entonces, todos, no solamente nosotros que estamos muy involucrados con la producción en sí, en todos los puntos de la producción, pero también los consumidores, todos están muy preocupados con esta parte de contaminación. Y hay también esa presión de los consumidores para la disminución del uso de los antibióticos en las dietas y todo más. Entonces, justamente lo que buscamos hoy es la calidad del producto final, que sea carne, que sea los huevos, sin antibióticos o con la reducción de los antibióticos. O si vamos a continuar utilizando los antibióticos, pero en algunos momentos. Entonces, la cuestión es, ¿es posible producir estos productos de origen animal sin antibióticos o con la reducción y buscando todos estos puntos a un costo competitivo? Sí, eso es un punto importante, ¿sí? Entonces, para buscar una de las respuestas o una de las herramientas que puede ayudar en este problema que tenemos hoy, vamos a entender lo que pasa cuando hacemos la remoción de los antibióticos de la dieta. Entonces, lo que sabemos es que, claro, va a depender de su composición, pero los antibióticos pueden tener dos modos de acción. Que puede ser bactericida, que va a eliminar la bacteria o va a comprometer o va a matar. Y también hay los bacteriostáticos, que va a inhibir el crecimiento de la bacteria. Y uno de los efectos que también va a tener, que es el punto negativo del uso del antibiótico, es que este modo de acción puede afectar la microbiota intestinal. Y esto incluyendo la flora, la microbiota benéfica. Y que eso es justamente lo que nosotros nos queremos. Y lo que puede también afectar, claro, tener este efecto cruzado con los antibióticos utilizados por los humanos y todos. Pero cuando hablamos directamente del efecto a lo largo de tiempo en la microbiota intestinal, esto que llamamos que puede pasar es la disbiosis. O sea, el desequilibrio de la microbiota intestinal. Entonces, con esto, con este efecto, claro, haciendo este efecto de matar las bacterias, este control y todo más, los antibióticos pueden ocultar los posibles desafíos que están se pasando en la producción animal. No solamente los problemas sanitarios en sí, como problemas de contaminación, como vemos en el ejemplo de salmonella, pero hay otros problemas que pueden estarse pasando. El uso del antibiótico, ellos son ocultos. Entonces, un problema que es muy común, que es la calidad del agua, que cuando utilizamos continuamente el antibiótico en la dieta, no ponemos tanta tensión en este punto. Y cuando hacemos la remoción del antibiótico, es que empezamos a ver estos problemas. Problemas que puede tener con el plano de vacunación, toda la parte de cómo este plan es hecho, cómo es el fornecimiento de esta vacuna para los animales y todo más. En parte de la nutrición, la calidad de los ingredientes, que también puede tener un impacto nutricionalmente, pero también con algunos factores nutricionales y todo más. La propia gestión de los animales en el día a día. O sea, parte de inmunidad pasiva con anticuerpos maternos, homeostasis inmunológica básica, que también puede tener mucho a ver con esta parte de la disbiosis de la microbiota intestinal. Entonces, esto es un estudio de la literatura que me gusta compartir, porque es muy claro lo que pasa cuando tenemos un ambiente suyo, o sea, que no tuve toda la parte de desinfección y todo más. Entonces, son condiciones sanitarias con problemas, con desafíos. Entonces, lo que vemos acá es que tenemos un ambiente limpio, un ambiente suyo, un ambiente limpio con los animales recibiendo en la dieta el antibiótico, y el ambiente suyo con los animales recibiendo en la dieta el antibiótico. Primeramente, lo que vemos acá, esto es la ganancia de peso y la eficiencia alimentar, vemos que hay diferencias estatísticas entre los grupos suyo, suyo y limpio. Sí, hay diferencias estatísticas en ganancia diaria y de peso y también la eficiencia alimentar. Lo que pasa es que cuando hay la presencia del antibiótico en la dieta, no vemos esas diferencias más. O sea, el antibiótico está acá, está ocultando un de los problemas que en este caso fue, propositalmente, tener un ambiente que no está limpio. Y lo que podemos ver aquí, lo que fue un de los parámetros de la sangre que fue mensurado, fue la interleuquina 1, que es una interleuquina proinflamatoria, o sea, que va a nos indicar que el animal está pasando por un proceso inflamatorio. O sea, hay una interleuquina del sistema inmunológico porque hay problemas sanitarios. Y lo que vemos es que en el grupo suyo, en el grupo suyo con antibiótico, hay una disminución en este proceso inflamatorio. Y lo mismo cuando hay la presencia del antibiótico con los grupos que están limpios. O sea, eso es solamente un ejemplo que cuando hacemos la remoción del antibiótico, la dieta, tenemos que empezar a mirar todos los puntos, todos los factores que pueden afectar la producción. Entonces, si la pregunta es, si vamos a hacer la remoción del antibiótico de la dieta, en hacer un reemplazo por un otro aditivo alimentar, la verdad es que no es posible. Lo que vamos a tener, lo que tenemos que hacer es, claro, podemos utilizar aditivos alimentarios, esto es un punto que vamos a discutir acá, pero es mucho más que eso. Es muy importante tener en cuenta todos los puntos que están envolvidos en los que van a producir los desafíos para los animales en el día a día. Entonces, la pregunta es justamente esta. ¿Cómo podemos hacer para equilibrar la calidad y la salud intestinal de los animales sin el uso de antibióticos? Entonces, no hay una solución simple. Lo que necesitamos es tener un plan sanitario con un control muy rígido. Es muy importante. Entonces, todos los programas de las vacunas, es muy importante tener atención en todos los puntos que pueden afectar la efectividad de las vacunas. Tener en cuenta que un mayor porcentaje de los animales en la producción recibieron la dosis de las vacunas. Y claro, toda la parte sanitaria, que es muy importante, puntos simples como calidad de agua, que ya mencioné, y todo más. Y claro, podemos utilizar estos aditivos y la dieta. Y hay una gran lista de estos productos, de estos tipos de aditivos disponibles hoy, con, es importante decir, con sus beneficios comprobados. Tenemos probióticos, ácidos orgánicos, estratos vegetales, prebióticos. Son distintos modos de acción que van a tener un impacto positivo. Y van a tener sus modos de acción directamente en el efecto de, como bactericida, o muchas veces bajando carga en el intestino. o van a tener un efecto antiinflamatorio. Entonces, estos son algunos de estos conceptos. Como mencioné, los ácidos orgánicos que van a tener un efecto penetrando en la membrana celular, que van a alterar el metabolismo de la bacteria. Y estos, y estos modos de acción es muy ligados con esa parte bactericida o bacteriostática. Entonces, realmente, de matar la bacteria. Algunos ascentes esenciales son muy conocidos. Tienen también sus propiedades bactericidas y bacteriostáticas, pero también van a tener un efecto positivo en el animal, como algunos efectos antiinflamatorios y todo más. Los propios ácidos orgánicos también van a tener algún efecto en ese sentido, efecto trófico en crecimiento y multiplicación celular en la mucosa intestinal, en las células. Tenemos los probióticos que pueden colonizar el intestino, son microorganismos vivos que pueden colonizar el intestino, producen ácidos orgánicos que van a reducir el pH. Esto, a partir de este punto, es un efecto similar con los ácidos orgánicos, que también pueden crear esta biopelícula que es, que va a evitar la colonización en algunas regiones próximas de la mucosa intestinal por los patógenos. Tenemos también los prebióticos, que este es un punto que vamos a hablar específicamente acá, de la pared celular de la levadura, que también tiene su efecto de aglutinar patógenos y disminuir su contaminación en el intestino, o también puede ser un substrato como alimento para la flora, la microbiota benéfica. Hay también el efecto de modulación del sistema inmunológico y otros más. Yo mencioné acá también los nucleótidos. Los nucleótidos no van a tener un efecto directamente en el sistema inmunológico o en control del patógeno como mencionamos en estos otros aditivos. Pero es un concepto ya mucho acepto por los nutriólogos que son nutrientes semi esenciales que pueden ser suplementados en las dietas en algunos momentos de la vida del animal especialmente las fases iniciales de crecimiento o fases reproductivas o fases donde hay desafíos altos que pueden ser absorbidos esos nucleótidos y nucleótidos libres pueden ser absorbidos en el intestino utilizados principalmente en esos tecidos como células intestinales células del hígado células de sistema inmunológico células que tienen multiplicación muy rápida pueden utilizar los nucleótidos para el beneficio de multiplicación celular y ser más eficientes en multiplicaciones celulares entonces periodos de crecimiento o de desafíos donde esto requerimiento para multiplicación celular es muy alto pero el enfoque que vamos a acá es en la parte de los prebióticos entonces son clasificados como carbohidratos que son fibras funcionales que van a simular el crecimiento de la actividad de las bacterias beneficiosas ya que sirven como substratos para que se multiplique y compitan con otras bacterias patógenas por sitios de unión la exclusión competitiva etc entonces hay dos categorías de probióticos una que es el fos y también el gos el fos es el fruto oligosacárido y el gos es el galactoligosacárido hay algunos otros como inulina isomato oligosacárido pero lo importante de decir es que estos tipos de prebióticos tienen su origen en plantas y vegetales entonces esta es la forma que más es común que están disponibles comercialmente estos fósiles este tipo de prebióticos va a tener esto modo de acción que describimos acá que es justamente va a servir de alimento para esas bacterias benéficas que están presentes en la microbiota intestinal cuando hablamos del mos que es clasificado también como un prebiótico el mos es el manano ligosacárido pero el mos su origen está en la pared celular de las levaduras entonces es su modo de acción porque también es una fibra funcional que va a ser indigestible para el animal pero está asociado en su composición el mos en la pared celular de la levadura está asociado normalmente con los betaglucanos y justamente esta característica de la presencia de los betaglucanos es que va a favorecer que la pared celular sea muy indigestible en el intestino animal en el trato gastrointestinal entonces esto es un punto importante de decir yo voy a comentar un poco más pero el manano ligosacárido su modo de acción en la intestino va a ser distinto de lo que hablamos de fóssegos el mos por su característica de ser muy indigestible juntamente con el betaglucanos y la pared celular de la levadura es un tipo de carbohidrato que es reconocido por las bacterias que tienen fibria entonces estas bacterias van a aglutinar en la pared celular y por ser muy digestible esta pared celular de la levadura esta bacteria va a ser cargada para fuera del cuerpo junto con las excretas con las heces entonces el mos el modo de acción es aglutinar bacterias que tienen fibra y bajar su carga en el intestino y es distinto del modo de acción del fósico que va a ser un alimento para la microbiota benéfica favoreciendo el incremento de estos microbiota que va a competir con los otros tipos de bacterias y todo más entonces como estamos hablando específicamente del mos y la pared celular de la levadura esta es manera como estos carbohidratos están organizados en la pared celular esta es una foto de microscopio lo que vemos acá es toda la superficie de pared celular de la levadura entonces donde se quedan el mos después tenemos acá los betaglucanos un 6 y un 3 complexados y después tenemos lo que llamamos de quitina que es el esqueleto que va a mantener el formato de la levadura de la pared solar de la levadura que lo que vemos acá acá estamos viendo una célula viva entonces después lo que tenemos es la membrana celular y acá el citoplasma pero vamos a específicamente hablar de la pared de celular que es conjunto acá de carbohidratos que están presentes organizados de esta manera sí entonces vamos a hablar voy a volver a hablar del mos pero vamos a hablar primero de los beta glucanos de su efecto principalmente en respuestas del sistema inmunológico entonces para eso solamente una revisión del sistema inmunológico cómo el sistema inmunológico va a responder a un antígeno a presencia de un antígeno un patógeno o también de la pared celular de la levadura entonces todos los animales poseen dos tipos de respuesta inmunológica para la defensa del cuerpo tenemos la inmunidad innata que son que son respuestas rápidas pero no específicas y es conocida como la primera línea de defensa del cuerpo que son en esto y este tipo de respuesta que es una respuesta celular son compuestas de células que son conocidas como natural killers macrófagos cuando hablamos de mamíferos estamos hablando de neutrófilos cuando hablamos de aves estamos hablando de los heterófilos también hay las células dendríticas hay algunos linfócitos también que son no específicos y que ayudan en esta respuesta en esta primera línea de defensa todas estas células son células fagocíticas que justamente van a fagocitar el antígeno para reconocerlo inactivado después hay también lo que se espera es que cuando hay un antígeno después de algunos días tenemos una respuesta específica que es compuesta que es la inmunidad adquirida o específica que es compuesta por inmunoglobulinas y anticuerpos estos que son capaces de tener un efecto a lo largo del tiempo que van a proteger al animal específicamente a lo largo del tiempo es una respuesta con memoria entonces esto es una manera muy simplificada de explicar este tipo de respuesta lo que pasa es que el patógeno o antígeno va a ser reconocido por algunos receptores que están presentes en la membrana de las células fagocíticas que hablé son macrófagos células dendríticas entre otras estas células poseen estos que llamamos de Tau-Liker receptors que son justamente esos receptores de membrana que son capaces de reconocer algunos padrones de patógenos en antígenos una vez que estos estos antígenos es reconocido el paso siguiente es la fagocitosis de estos antígenos entonces esta célula fagocítica va a inactivar uno de los propósitos es justamente inactivar estos patógenos estos antígenos entonces hay la quebra de estos patógenos en pequeños pedazos es donde esta célula va a reconocer estos pedazos de estos patógenos y va a empezar algunas respuestas para se comunicar con el sistema inmunológico una de las respuestas inmediatas son las producciones de citocinas las interleuquinas que son llamadas también interleuquinas proinflamatorias tenemos como mostré a ustedes el estudio con el antibiótico que fue mensurado la interleuquina 1 esto es una de ellas pero hay otras entonces estas interleuquinas proinflamatorias tienen la función de comunicarse con otras células del sistema inmunológico estas células específicamente que estamos hablando acá que son las células fagocíticas de la primera línea de defensa son producidas en la medula ósea entonces estas interleuquinas proinflamatorias van a ser liberadas por estas células y van a se comunicar con la medula ósea y va a sinalizar para que la medula ósea va a producir más células fagocíticas entonces hay esa sinalización hay una producción y liberación de la sangre de los monócitos estos monócitos van a empezar así diferenciar en diferentes células fagocíticas o macrófagos células deendrítica heterófilos como se llaman de aves y van a ser movilizados direccionados para el tecido donde se queda la infección o donde se queda donde empezó esa respuesta donde fue reconecido el patógeno o el antígeno entonces inmediatamente lo que vemos es un aumento inmediatamente lo digo algo de alguna una hora dos horas tres horas empieza ya ese aumento en producción sinalización entonces lo que vemos es un aumento de estas células que son células fagocíticas y también son llamadas de células presentadoras de antígenos porque justamente lo que hacen un otro punto que vemos también esto es hay todo este incremento en la primera respuesta de la primera línea de defensa y después lo que hace también esta célula es presentar este fragmento de este antígeno que fue acá reconocido para el sistema inmune específico entonces cuando estamos hablando de aves estamos hablando de algunos órganos que son capaces de producir las inmunoglobulinas que son primero producidas las células las células B que van así son los fósitos que después van así diferenciar y producir inmunoglobulinas estas estos órganos cuando hablamos de aves estamos hablando como un órgano como la bursa la bursa de Fabricio es un órgano que va es capaz de producir estos estos linfostos que van a se diferenciar y transformarse después en las específicamente inmunoglobulinas entonces lo que vemos hasta este punto la producción de citocinas una mayor producción de células esto es la inmunidad innata cuando empezamos a hablar de de linfostos T que van son capaces de diferenciar las células B que van así diferenciar y producir inmunoglobulinas de anticuerpos estamos hablando de inmunidad adaptativa o específica ok eso es lo que cuando hablamos de un proceso de cuando damos a los animales las vacunas hoy también para nosotros el proceso es lo mismo el antígeno o el anticuerpo perdón el antígeno o un pedazo de su antígeno que sea el formato que está presente en la vacuna que sea inactivado o activo este patógeno o antígeno que está presente en la vacuna primero necesita ser reconocido también por las células fagocíticas entonces necesita pasar por todo este proceso de inmunidad innata presentar este fragmento para el sistema inmune específico entonces empezar a producir los anticuerpos que va a tener esta memoria a lo largo del tiempo entonces el proceso va a ser el mismo independientemente de lo que está estimulando el sistema si es una contaminación por una bacteria o si es una vacuna específicamente o sea este es el proceso del sistema inmunológico entonces cuando hablamos y ahora vamos a hablar específicamente de los de los de los pared solar de la levadura y los beta-glucanos esto es como está organizada la mucosa intestinal si el epitelio intestinal tenemos la línea de las células donde se quedan los interócitos las células calciformes que van a producir la mucina el muco entre otros abajo de esta línea tenemos lo que llamamos de lámina propia esta lámina propia es justamente donde se queda estas células del sistema inmunológico en el intestino y hay una gran cantidad en aves hay una gran cantidad de células del sistema inmunológico en estos tecidos intestinal entonces cuando hablamos de una célula fagocítica y hay un antígeno presente acá en el lumen intestinal lo que tiene que hacer esta célula fagocítica que está presente acá en la lámina propia es pasar entre las células y lo que lo que tenemos que mantiene las células juntas en el epitelio son las tie junctions que son estas proteínas que mantienen las células juntas en el intestino entonces estas células van a pasar por entre las tie junctions para tener contacto con lo que está presente en el lumen intestinal eso es lo que estoy hablando estas son las tie junctions esto es un ejemplo de un enterósito entonces las células que están abajo y la lámina propia tienen que pasar y tener contacto con lo que está presente en el lumen intestinal bueno lo que pasa cuando hay la presencia de una bacteria y voy acá a dar un ejemplo de una salmonella que es muy común en la producción de laves y algunos datos que voy a mostrar también son con con salmonella entonces lo que pasa es que esta salmonella que tiene fimbria y va a utilizar sus fimbrias para adherir acá en la mucosa intestinal y este tipo de salmonella necesita estar aglutinada acá en las células del piterio para entonces empezar a alimentarse multiplicarse colonizar el intestino y producir toxinas que son capaces de romper las células y también son capaces de romper las tie junctions una vez que hay rompimiento de las células y de las tie junctions es una puerta abierta para la invasión de esa salmonella esta salmonella va a hacer la invasión en la célula ok pero si hay rompimiento de las tie junctions otras cosas pueden hacer la invasión del cuerpo como otros patógenos nosotros sabemos que hay las bacterias que son oportunísticas como Clostridium y otras también es una puerta abierta para la entrada o pasaje de micotoxinas endotoxinas y otros más entonces la integridad del epitel intestinal va a estar comprometida cuando hay este tipo de daño entonces un patógeno como la salmonella va a hacer la invasión de esta célula y después va a lograr migrar para la sangre donde hace la invasión de otro tipo de célula y entonces va a hacer la traslocación para los órganos internos esto es el mecanismo de infección de una bacteria como la salmonella lo que pasa es que cuando cuando hay estos tipos de daños vamos a tener este comprometimiento de la integridad intestinal y esto es muy importante claro voy a hablar del sistema inmunológico pero también hablar de integridad intestinal está totalmente ligado porque mantener la integridad intestinal es muy importante para que el animal no tenga que utilizar mucha energía y nutrientes para hacer el reemplazo de estas células y también no tener una respuesta proinflamatoria demasiada del sistema inmunológico que también va a comprometer el crecimiento la ganancia de peso y todo más porque ese animal necesita movilizar energía y nutrientes para una respuesta proinflamatoria entonces cuando hablamos de la maturación del sistema inmunológico de los animales estoy acá hablando de una ave después de la eclosión esto es un estudio de la literatura que es muy interesante que nos muestra cómo diversos factores de lo día a día pueden afectar también la respuesta inmunológica de estos animales entonces hay algunos datos de la literatura que dicen que tres días después de la eclosión hay una gran presencia de macrófago o sea de esas células fagocíticas esta cantidad de estos datos o esa cantidad de esas células no cambia mucho a lo largo de tiempo o sea el animal después del nacimiento después de la eclosión ya tiene una cantidad de células del sistema inmune innato que son capaces de ayudar en su respuesta innata no específica todavía las células B que son las células que son producidas en la bursa de Fabricius el órgano inmune tres días después de la eclosión hay pocas células presentes y después de tres semanas es donde hay su aumento o sea la maturación completa del sistema inmunológico de una ave se da alrededor de tres semanas de edad que es justamente también donde se da la maturación completa del intestino de las funciones intestinales y todo más entonces mira lo que vemos en este estudio son dos grupos de animales que después de la eclosión pasaron tres dos días un grupo en ayuno y otro grupo que fue suplementado con un compuesto hidratado que tenía agua y algunos nutrientes entonces dos días un grupo recibiendo nutrientes y agua otro grupo solamente agua y no recibiendo nutrientes entonces lo que vemos es que el grupo que estaba en ayuno tuvo un comprometimiento del desenvolvimiento en términos de peso de la bursa de Fabricio y estos animales después cuando volvieron a alimentar normalmente no recuperaron el crecimiento de la bursa o sea este animal probablemente va a tener sus respuestas inmunológicas comprometidas entonces este animal no va a responder completamente a un programa de vacunas por ejemplo entonces el periodo que estos animales que muchas veces nosotros sabemos que tiene entre la eclosión hasta su animal llegar a a a las granjas donde van a recibir alimento agua y todo muchas veces tenemos 24 horas o más entonces esto también es un factor nosotros sabemos que esto va a afectar la la el desenvolvimiento de la mucosa intestinal o sea la preservación de nutrientes pero también hagan efecto en el sistema inmunológico y también en este mismo estudio fue mesurado la producción de IgA IgA es una inmunoglobulina que va a actuar en mucosas entonces es es producida por el sistema inmuno específico y ayuda a la protección en las mucosas contra la invasión de bacterias y todo más entonces mira estos animales también tuvieron un comprometimiento de producción de esto IgA a lo largo de tiempo y no fueron capaces de producir lo mismo que los animales que no tuvieron en este periodo sin agua sin alimento sí entonces esto es un punto que también va a impactar en la mantención del sistema inmunológico y la respuesta del sistema inmunológico en animales jóvenes es especialmente importante porque donde los vamos a tener una gran cantidad de vacunas que necesitamos que respondan que tiene una buena respuesta a este programa de vacunas los desafíos sanitarios están presentes y es donde hay una la la tasa de crecimiento de esos animales es muy grande entonces todos estos puntos pueden afectar la respuesta de esos animales entonces considerando esto la modificación de los betagrucanos está relacionada con la respuesta del sistema inmunológico mencioné a ustedes que las células del sistema inmune innato las células fagocíticas están presentes en la lámina propia se quedan en la lámina propia que está abajo de la línea de las células del epitelio intestinal estas células de la misma manera que van a reconocer el patógeno o el antígeno que está presente en el lume intestinal también tiene que reconocer todo que es distinto que está presente en el lume intestinal entonces cuando hay la presencia de la pared celular y la pared celular va a llegar y va a mantener su formato el MOS en la parte externa y los betagrucanos complexados juntamente va a llegar en su formato intestino y las células del sistema inmunológico también van a entrar en contacto con la pared celular porque la levadura o la pared celular de la levadura es algo distinto no es algo que normalmente está presente en la microbiota entonces hay y la misma manera que hay el reconocimiento de un antígeno hay el reconocimiento de la pared celular de los betagrucanos primer paso el contacto con los 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 receptores que están presentes de la membrana el segundo paso va a ser la fagocitosis quebrar esto esta pared celular en pequeños pedazos ahí sí hay el reconocimiento de los betagrucanos un 3 y un 6 y la primera respuesta que miramos es una mayor producción de células de esas células fagocíticas entonces porque hay la liberación de interleuquinas proinflamatorias la comunicación de esas interleuquinas proinflamatorias con la médula ósea mayor liberación de los monóctos en la sangre diferenciación y producción una mayor producción de esas células fagocíticas esto es algo que podemos mirar con la presencia con la suplementación de los betagrucanos y hay un dato de un estudio que fue hecho por un laboratorio acá en Brasil que se llama Imonova este estudio va a salir va a salir una publicación ahora en en Journal of Poultry Research a Playa de Poultry Research disculpa y donde en este estudio lo que fue hecho fue tenemos cuatro grupos de pollos estos pollos empezaron el estudio con un día de edad después de la eclosión y consideramos como el día cero del estudio después entonces estos animales fueron divididos en cuatro grupos que son dos grupos no desafiados y dos grupos desafiados y tenemos un grupo control en un grupo suplementado con paredes celulares de levadura en este caso específicamente es una paredes celulares de levadura de origen de fermentación de caña de azúcar para producción de etanol y tenemos también los grupos desafiados con salmonella interictitis que fue este desafío hecho a los dos días de edad dos días después de empezar el estudio estos grupos de animales estaban en aisladores para no tener una contaminación cruzada con los grupos no desafiados y fueron contaminados individualmente y oralmente lo que pasa es que fueron tomadas muestras de la sangre al día 8 14 y 21 de edad hay otros parámetros que voy a comentar que fueron mesurados en este estudio pero yo creo que estos acá son muy interesantes para para nos mostrar cómo se da esta respuesta con la presencia con la suplementación de los beta glucanos en el sistema inmunológico entonces lo que vemos acá el primer resultado son los leucócitos totales los leucócitos son todas las células del sistema inmunológico que están presentes en la sangre entonces son las células blancas de la sangre lo que pasa cuando hay un proceso de infección o de contaminación en algún órgano o algún tecido del cuerpo el sistema inmunológico lo que hace es movilizar las células todas las células del sistema inmunológico o gran parte de las células del sistema inmunológico para este local donde se queda la contaminación entonces si miramos la cantidad de leucócitos totales que están circulando en la sangre hay una disminución esto es justamente lo que vemos mira el grupo azul es el grupo control contaminado con salmonella y el grupo violeta es el grupo contaminado pero suplementado con pared solar de levadura lo que vemos es que los dos grupos tienen una disminución de estos leucócitos totales cuando hacemos la comparación con los grupos no desafiados esta disminución es un proceso normal que se llama leucopenia es un proceso normal pero si esta leucopenia tiene una duración de un periodo muy largo o que sea una disminución muy drástica en estos leucócitos totales esto no es interesante porque estos animales en este caso de este estudio están pasando por una contaminación con salmonella enteritides que puede via oral la salmonella enteritides va a colonizar el ciego de estas aves o sea la contaminación se queda en los intestinos y es donde el sistema inmunológico está direccionando y movilizando estas células para justamente este local donde se queda la contaminación pero al mismo tiempo puede pasar una contaminación en el sistema respiratorio por ejemplo entonces ese animal que está teniendo un desafío en el intestino también puede sofrer un desafío un problema en el sistema respiratorio entonces mira en la misma manera el sistema inmunológico tiene que movilizar las células del sistema inmunológico para que puedan reconocer lo que tiene presente fagocitar empezar la respuesta de la misma manera entonces cuando hay un problema esta lecopenia es muy drástica y hay una disminución muy grande eso puede comprometer la respuesta innata de los animales cuando se pasa una otra contaminación en otro tecido del cuerpo y lo que vemos acá cuando hay la suplementación de paredes celulares de la levadura es que hay esta disminución en células en los costos totales circulantes pero no es tan drástica cuando vemos eso se pasa con un grupo que no fue suplementado con paredes celulares de la levadura esto es muy interesante justamente porque estos animales que están recibiendo para la levadura tienen una capacidad de responder mejor frente a otro desafío que se puede pasar en otro órgano en este momento que se pasa estas dos contaminaciones pero ¿por qué? entonces vamos a ver los subtipos de células circulantes esto es total no son células específicas ahora vamos a ver los tipos específicos de células tenemos las células presentadoras de antígeno que son las células que comenté que son las células fagocíticas de la primera línea de defensa entonces acá son la quantificación de todas estas células fagocíticas lo que vemos y lo que es muy interesante es que mira los grupos que no fueron contaminados tenemos el grupo control el grupo verde el grupo suplementado con para el celular de la levadura el grupo rojo lo que vemos es que empezamos a ver una gran diferenciación acá del 14 10 lo mismo que vimos acá es que hay una respuesta mayor en producción de células de primera línea de defensa que son las células fagocíticas con la presencia de la pared celular de la levadura y esto está muy relacionado con la explicación que las células fagocíticas van a reconocer la pared celular de la levadura los beta glucanos comunicarse con otras células del sistema inmunológico y producir una mayor cantidad de células fagocíticas porque el sistema inmunológico reconoce la pared celular como algo distinto entonces tiene que empezar una respuesta inmunológica pero mira esa respuesta no es tan intensa cuando hay la presencia de un patógeno entonces ahora vamos a mirar los grupos desafiados el grupo azul desafiado el grupo violeta desafiado es suplementado con pared celular de la levadura mira lo que vemos acá es una mayor producción de las células de la primera en defensa cuando hay la presencia del patógeno ¿qué quiere decir eso? cuando hay la presencia de los beta glucanos esto estamos hablando acá de un pollo un pollito que después de la eclosión que ya empezó el estudio entonces con un día de edad ya empezó a recibir la pared celular de la levadura en la dieta o sea su sistema inmunológico ya empezó a reconocer los beta glucanos y empezar a producir una mayor cantidad de células fagocíticas justamente lo que vemos acá en el grupo no desafiado pero esto es importante porque cuando llega el desafío cuando llegó el desafío con salmonella y teritides la respuesta fue más intensa porque estos animales tenían una mayor cantidad de células fagocíticas listas para controlar la invasión de estos patógenos y también evitar una gran cantidad de daños al epitelio intestinal hay un dato de integridad intestinal de este estudio que voy a compartir con ustedes que podemos ver este efecto entonces esto es una respuesta muy importante porque es una forma de dar una herramienta para el animal tener una capacidad mayor de responder rápidamente a una presencia de un patógeno ¿sí? entonces esto es un tipo de respuestas que es posible mesurar ahora ustedes pueden tener una pregunta que es ok lo que estamos lo que estamos viendo acá déjame mover lo que estamos viendo acá es que realmente la presencia de la pared celular de levadura es capaz de inducir una respuesta proinflamatoria porque estamos hablando de células que van a hacer el control de invasión de patógenos y estas células van a hacer la liberación de inteleuquinas proinflamatorias y una activación del sistema inmune ¿sí? entonces eso es una respuesta proinflamatoria la pregunta es ok entonces si los beta-glucanos están estimulando si están favoreciendo una respuesta proinflamatoria del sistema inmune sistema inmunológico esta respuesta proinflamatoria puede ser capaz de tener un efecto inmunosupresor sobre el sistema inmune o de comprometer la respuesta induciendo una respuesta proinflamatoria demasiada entonces acá tenemos un tipo de célula que es posible mensurar que nos ayuda a responder esta pregunta estos monócitos supresores son células que son responsables por entender cómo está se pasando la respuesta proinflamatoria si hasta este momento la respuesta proinflamatoria fue suficiente para hacer el control del patógeno del samonel interipides o no si si ya esa respuesta proinflamatoria fue suficiente estos monócitos supresores empiezan a multiplicarse hay la liberación esos monócitos hacen la liberación de las interleuquinas anti inflamatorias que son justamente las interleuquinas que van comunicarse con las células con la con la medula ósea y decir ya podemos bajar la 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 respuesta proinflamatoria porque el problema ya está siendo controlado no necesitamos tener una respuesta proinflamatoria demasiado por un periodo demasiado y esta respuesta de monócitos supresores es muy importante porque va a evitar que el animal utilice demasiada energía y nutrientes en la respuesta inflamatoria para justamente tener el equilibrio que el animal pueda utilizar entonces esto para el crecimiento y el desarrollo sin desarrollo entonces lo que vemos acá mira el grupo azul nuevamente el grupo control el grupo violeta el grupo con la pared celular de la levadura los dos contaminados hay una diferencia estatística si miramos acá hay una diferencia estatística o sea el grupo contaminado no logró empezar a producir estos monócitos supresores suficiente para tener una respuesta antiinflamatoria perdón ya el grupo que fue suplementado con la salmonella con la pared celular de la levadura y contaminado tuve una primera respuesta más intensa pero también fue capaz de lograr resolver el problema antes anticipadamente y también empezar una respuesta antiinflamatoria en este punto y déjame directamente para acá y también fue mensurado en este mismo estudio la presencia de IgA en las excretas de las aves yo mencioné que el IgA es una inmunoglobulina que va a actuar en las mucosas entonces estamos hablando de salmonella interditilis salmonella interditilis va a colonizar el ciego de las aves justamente la producción de esta inmunoglobulina va a actuar en esta mucosa específicamente donde se queda la infección entonces es posible colectar las excretas y analizar la presencia de esto IgA y lo que vimos es que hay una diferencia estática en producción de esta IgA antisalmonella en el grupo que fue suplementado con pared celular de la levadura esto es un punto clave porque mira la pared celular de la levadura no va a inducir una respuesta específica eso no es el punto el punto es que la pared celular de la levadura va a inducir una respuesta del sistema inmune inacto y como mencioné todos los antígenos patógenos tienen que ser reconocidos por el sistema inmunológico las aves que recibieron la pared celular de levadura tienen una mayor cantidad de esas células de la primera línea de defensa listas para trabajar más rápido y responder más rápido antes vamos a ver estos animales produciendo los anticuerpos porque este periodo que tiene de tiempo de respuesta del sistema inmuninato hasta presentar este fragmento para el sistema inmune específico producir los anticuerpos esto va a ser un periodo más corto justamente porque hay una mayor cantidad de células listas para trabajar siendo entonces el sistema inmuninato más efectivo más rápido para presentar este fragmento para el sistema inmune específico y producir el anticuerpo y justamente también cuando miramos el monócito supresor que dice que va a empezar a producir una respuesta antiinflamatoria para tener equilibrio porque esto también fue mensurado en los 14 días o sea esta ave también tuvo una primera línea de defensa mejor ya empezó a producir un anticuerpo para tener una respuesta específica hacer el control y ya empezar una respuesta antiinflamatoria entonces esto es muy importante para una ave joven que está maturando su sistema inmunológico y nosotros sabemos que va los desafíos están presentes muchas veces no son visibles no son van a ser subclínicos en términos de tener estos daños al epitel intestinal integridad intestinal entonces tener una herramienta que va realmente esto es el punto que decimos modulación del sistema inmunológico porque es una inducción proinflamatoria es verdad lo vimos que sí pero no es una inducción que va a causar una respuesta inmunospecífica porque no es un microorganismo vivo que está se multiplicando y causando daños al epitel intestinal pero sí una herramienta que va a ayudar a su animal a responder más rápido a los desafíos que pueden estar presentes doctora Melina es que tenemos cinco minutos para poder terminar la conferencia ok luego van a ver las preguntas que sean del caso ok yo voy solamente encerrar muy rápidamente esta parte porque me gusta explicar bastante de esta parte del sistema inmunológico no es un punto muy simple de entender pero yo creo que es muy importante porque está muy relacionado con este efecto en parte de mantener la salud e integridad intestinal de los animales entonces solamente un punto que me gustaría hablar por conta del tiempo no voy a cubrir todo es la parte de aglutinación de patógenos que mencioné con el mananoligosacárido el mos que va a aglutinar bacterias que tienen fimbria ok entonces gran parte de salmonella y coli que están presentes en el día a día entonces como vemos en el estudio que mencioné con pollos donde tenemos una contaminación con salmonella enteritidis salmonella enteritidis también tiene fimbria entonces también va a ayudar a bajar la carga de estos patógenos evitando gran parte de estos patógenos de colonizar y causar daños en el epitelio intestinal entonces bajando carga de estos patógenos mejorando respuestas del sistema inmunológico tenemos un impacto muy positivo en mantener la integridad intestinal y esto acá es el dato que me gustaría compartir que yo creo que es muy importante en el mismo estudio de los pollos que mencioné donde la parte del sistema inmunológico fue mesurada este es un análisis de permeabilidad de la mucosa intestinal donde los animales fueron fueron fornecidos un tipo de marcador viral que es un tipo se llama dextran que es un tipo de carbohidrato de cadena muy larga de azúcar de cadena muy larga que normalmente no es absorbido en el intestino o sea va a pasar con las discretas si hay algún daño en el epitelio en la mucosa intestinal o en las células o en las dijonctions como mencioné este azúcar puede pasar del lume intestinal para la sangre entonces esta análisis es justamente esto fornecer este azúcar viral y después de dos a tres horas recolectar muestras de la sangre para análisis y cantificación de este azúcar en la sangre entonces cuanto mayor la cantidad de este azúcar en la sangre mayor los daños al epitelio intestinal o sea en esta edad a los cuatro días de edad como estamos mirando acá después de dos días de la contaminación con salmonella y teritides las aves que fueron contaminadas una gran cantidad de estos marcadores estaba presente de la sangre cuando hay la suplementación de paredes celulares en la levadura hay una diferencia estatística este grupo está en el mismo nivel de los grupos no contaminados o sea el impacto que vimos en respuesta al sistema inmune y disminución de contaminación por la aglutinación del mos está directamente relacionado con la manutención de la integridad intestinal porque el sistema inmunológico fue capaz de 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 lograr contener la evasión de esa salmonella y gran parte de los daños y también tuve la disminución de la contaminación en nivel intestinal de colonización y este tipo de respuesta es muy importante cuando estamos hablando de un animal muy joven como comenté que está en un periodo de crecimiento muy intenso puede sufrir con distintos desafíos va a pasar por va a recibir vacunas y todo más entonces esta respuesta nosotros sabemos que en los primeros días después de la eclosión donde los desafíos pueden afectar el desempeño del animal pueden se refletir en el desempeño al final a los 40 a los 42 días de edad entonces esta parte de integridad intestinal es muy importante ustedes deben ver que cuando en este slide de acá hay datos en distintas especies la idea acá es hablar de aves pero la idea es comprobar que este modo de acción que hablamos de este imune y bajar carga de patógeno está muy relacionada con el modo de acción de la pared celular y lo mismo va a pasar en naves en cerdos en otros tipos de mamíferos en peces y todo más entonces esta es la idea de lo que hablé con los modos de acción y los efectos en las distintas especies yo compartí con ustedes algunos estudios de literatura pero también hechos en nuestro equipo en conjunto con universidades centros de investigación pero hay diversos estudios hoy en la literatura que comproban el modo de acción del MOS y también de los beta-glucanos en respuesta al sistema inmunológico y cómo esto puede ser una herramienta importante especialmente cuando hablamos de animales jóvenes entonces el modo de acción va a ser el sistema inmunológico y mantener la salud intestinal bajando carga de patógenos también la consecuencia que miramos claro va a ser los desempeños de los animales y también el retorno a la inversión con la suplementación de pared celular de levadura y como comentamos en el inicio estamos estamos hablando acá de un concepto que es la pared celular de levadura y sus efectos y claro si la idea es hacer el reemplazo de antibiótico o utilizar junto con los antibióticos o bajar carga de patógeno o sea es una herramienta y si la idea es justamente es muy importante considerar la utilización en conjunto con otros tipos de aditivos entonces para hacer el reemplazo de antibióticos yo dice en el inicio es importante considerar todos los factores que están que pueden afectar pero una herramienta es hacer la asociación entonces principalmente hacer la asociación con componentes distintos como acidificantes que van realmente a tener un efecto bactericida o con probióticos o con aceites esenciales entonces esto es muy importante para tener una área que va a cubrir un rango mayor y tener un efecto más importante y garantizar la seguridad alimentaria el desempeño de los animales y todo más entonces para finalizar yo no comenté mucho por tema de tiempo pero es también muy utilizada la aparición de la levadura con el efecto de secuestro de micotoxina porque los metaglucanos también tienen este efecto de secuestrante de micotoxinas y esto es un punto también que va a ayudar en términos cuando hablamos de mantener la integridad intestinal esto también es un punto porque hay el secuestro el contacto el secuestro disminución de carga de micotoxina pero también hay este efecto de manutención de integridad intestinal que va a evitar que estas micotoxinas también se translojen para para el cuerpo para para los órganos el hígado que se dé todo eso la absorción ¿sí? Entonces para para finalizar la idea la aparición de la levadura está envolvida en mantener la salud intestinal porque disminuye la contaminación por patógeno por la aglutinación con el MOS también en salud intestinal porque fortalece la respuesta inmunitaria como vimos que fue el gran enfoque de esto de esto de esta presentación y también salud intestinal por por mantener la integridad intestinal que va a evitar traslocación de patógenos micotoxinas endotoxinas y todo más ¿sí? Entonces como consideraciones finales nosotros yo no acredito y nosotros no acreditamos en un miráculo no hay no hay cómo hacer el reemplazo no hay nada que va a hacer el reemplazo total de un biótico es muy importante tener el control y prevención toda la parte de control sanitario y todo más y ahí sí utilizar herramientas que pueden ayudar los animales a responder mejor a los desafíos que van a estar presentes y claro la efectividad está muy relacionada con la calidad de estos de estos aditivos y también considerar las asociaciones para garantizar un efecto importante al final sí entonces esta es la idea es compartir un poco con ustedes yo pido perdón por pues a veces me toma demasiado tiempo para explicar realmente la parte del sistema inmunológico pero yo creo que es lo que era el enfoque de esta presentación y claro estoy abierta a las preguntas y comentarios que ustedes tienen y puede ser también acá está mi correo ustedes también a cualquier momento pueden me contactar con dudas con ideas si quieren saber más con estudios de nosotros de la literatura será un placer compartir con ustedes algunas ideas muchas gracias muchas gracias doctora Marina voy a poner en su consideración algunas preguntas que nos han enviado los asistentes arranquemos con la primera cuál es la diferencia de acción de una pared de levadura y una levadura enzimáticamente hidrolizada qué diferencia hay entre estas dos alternativas cuando consideramos yo creo que estamos hablando de una levadura hidrolizada que tiene todos sus componentes esto que yo entendí una levadura hidrolizada nosotros entendemos que para obtener la pared celular de la levadura solo la pared celular de la levadura la levadura tiene que pasar por un proceso de autólisis o sea la membrana que mantiene el citoplasma dentro de la célula tiene que ser rompida después esta levadura pasa por un proceso de centrifugación para separación de pared celular y citoplasma esto es solamente la pared celular ok entonces no es más una célula viva no tiene más citoplasma no tiene más la parte nutricional es solamente los carbohidratos funcionales que el concepto de una levadura hidrolizada es que la levadura cuando pasa por un proceso de autólisis también va a pasar por un proceso de hidrolisis enzimática o sea son utilizadas enzimas específicas para hacer la quiebra de algunas cadenas muchas veces de proteína también de ARN de la célula entonces es una levadura que va a contener la pared celular pero también va a contener sus nutrientes disponibles ok entonces la pared celular ya está presente va a tener esos efectos pero cuando consideramos un producto que es 100% pared celular y un producto que es una levadura hidrolizada cuando hacemos la comparación de la proporción de los carbohidratos de la pared celular vamos a tener menos la levadura hidrolizada porque hay la presencia de otros componentes también ok esa es esa es la diferencia que tiene una pregunta si el origen de la levadura perdón bueno la persona que quiere hacer la consulta por favor realizarla la levadura que la levadura de pan o la de caña de azúcar que usted habla perdón yo no si por favor pueden alcancé a escuchar que consultaban sobre si la levadura que menciona la pared celular se habla de una levadura de panificadora de panificación o una levadura de origen de caña de caña de azúcar ok los estudios que compartí con ustedes los datos fueron hechos con levadura de origen de caña de azúcar de fermentación de caña de azúcar para producción de etanol pero si nosotros nos mantenemos en el concepto estamos hablando del concepto de la presencia de los beta glucanos el efecto en el sistema inmunológico si este concepto va a ser lo mismo para cualquier que sea pared solar de levadura ok el concepto de la presencia de los beta glucanos el efecto en el sistema inmunológico las diferencias que vamos a tener con diferentes orígenes de la levadura van a ser en términos de digestibilidad de esa levadura en el intestino porque una levadura de origen de fermentación de caña de azúcar para producción de etanol su medio fermentativo es muy agresivo entonces la levadura pone más carbohidratos en la pared de celular para se proteger del medio fermentativo entonces cuando vamos a hacer la comparación con una fermentación de panificación o de cervecería que es una fermentación primaria el medio fermentativo no es agresivo no va a causar daños en la levadura entonces la levadura mantiene la proporción de sus carbohidratos que son alrededor de 20% de manaligos sacáridos y 20% de betaglucanos y tiene también una cantidad de grasa presente complexada en la pared celular y la diferencia con la pared que está que es de fermentación de caña por este medio de fermentación es muy agresivo con pH bajo alta temperatura es una levadura una célula madura que pasa más de una vez en el proceso fermentativo la proporción la levadura cambia la proporción disminuye la cantidad de grasa y aumenta la cantidad de carbohidratos específicamente de betaglucanos esto es interesante porque esa levadura cuando llega al intestino con una mayor cantidad de carbohidratos menos digestible va a ser si tiene una mayor cantidad de grasa parte de eso puede ser digestible porque grasa es más fácil de hacer la digestión de grasa do que de esos carbohidratos funcionales esta es la diferencia pero si nosotros vamos a asumir que lo que importa es que los betaglucanos lleguen al intestino que va a tener su acción la acción va a ser la misma independiente de la origen de la pared celular de la levadura ok gracias gracias doctora otra pregunta en el caso del mecanismo específico de acción sobre micotoxinas como se desarrolla esto y básicamente sobre cuál tipo sobre qué tipo de micotoxinas actúa cuál es el mecanismo de acción sobre aquello ok los betaglucanos son un tipo de carbohidrato que tiene una cadena muy larga y como mencioné es justamente el carbohidrato que va a ayudar a la pared solar de la levadura a no ser digestible entonces es una cadena muy larga muy fuerte muy difícil de ser quebrada y esta cadena de los betaglucanos tiene un hidrogenio disponible y este hidrogenio que va a se ligar con las micotoxinas pero la diferencia de un betaglucano con una arcilla que puede ser una bentonita un aluminio silicato que sea la diferencia es que las artillas van a se ligar con las micotoxinas por cargas ¿sí? los betaglucanos no tienen diferentes cargas entonces lo que vamos a tener es una ligación entre dos moléculas es una ligación que llamamos de intermolecular entonces no va a perder cargas y esto es interesante porque cuando hablamos de algunas micotoxinas como fumonicina y de naves no es tan importante pero las de la nona también hay una disorción un secuestro de todas las micotoxinas y también de afrotoxina de afrotoxina no es tan fuerte como una arcilla realmente las arcillas van a secuestrar las afrotoxinas de 100% es muy fuerte la ligación pero para otros tipos de micotoxina no es tan fuerte porque va a perder carga y todo más los betaglucanos no van a perder carga y pueden secuestrar un rango mayor de micotoxinas muchas veces no es tan fuerte como para afla no es tan fuerte pero el punto positivo es justamente que como no va a perder carga no va a haber secuestro de nutrientes como de vitaminas y minerales lo que puede pasar con algunas arcillas cuando utilizadas en gran cantidad por un periodo muy largo entonces en este sentido es muy seguro utilizar los betaglucanos en secuestro de micotoxinas y además como comenté no hay solamente este efecto de secuestro pero si hay el efecto en el animal también que va a ayudar al animal a responder mejor también con estos desafíos de micotoxinas mantener la integridad intestinal de todo ¿sí? De acuerdo muchas gracias doctora tengo una última pregunta en relación a lo que se ha mencionado de las combinaciones con las que se podría hacer para poder ampliar digamos el espectro de acción sobre todo el tema que tiene que ver con salud intestinal ¿hay alguna recomendación que sugiera qué puede ser lo mejor o es muy amplio el abanico y será una decisión en función de lo que se pueda ver en el mercado? ¿qué nos dice al respecto? Mira Pablo lo que nosotros tenemos con experiencia y también lo que vemos en clientes en el campo utilizando es que es muy importante utilizar un producto que sea que tenga una cualidad comprobada y sus efectos comprobados entonces cuando hablamos de una pared de celular de la levadura podemos hacer la asociación con aceites esenciales y es una combinación extremamente interesante cuando hablamos de contaminación con nemeria con coxidiosis porque los aceites van a tener un efecto positivo y la pared celular también va a tener un efecto que no es directo pero va a tener un efecto positivo en parte de respuesta de las lesiones intestinales por parte de mantener la integridad intestinal cuando hablamos también de la asociación de pared celular con los probióticos también hay una cantidad muy grande de estudios de literatura nosotros también tenemos estudios con asociación y son extremamente positivas especialmente cuando hablamos de disminución de contaminación de patógenos justamente por el modo de acción entonces no hay interacciones negativas esto es importante decir mismo cuando utilizamos junto con el antibiótico no hay una interacción negativa porque los modos de acción son distintos y es importante lo que nosotros entendemos aquí importante nosotros sabemos el modo de acción de cada uno de los aditivos ahí sí vamos a tener herramientas para asociar dependiendo del desafío que está presente lo que estamos viendo en cada caso pero no hay interacciones negativas y lo importante es no hace sentido asociar por ejemplo a alguien que dice de la levadura hidrolisada asociar una levadura hidrolisada con la pared de celular de la levadura que la levadura hidrolisada ya tiene pared de celular de la levadura entonces no vamos a poner dos cosas incrementar el coste y tener dos cosas que van a ser lo mismo si la pared de celular ya está presente entonces yo creo que esto es importante de entender el concepto una vez que entendemos el concepto es posible utilizar de una manera muy clara y aceptiva para hacer la resolución de los problemas esa es la idea de acuerdo doctora ya no hay más preguntas no nos queda más que agradecerle a usted habernos dado esta charla esperamos contar en el futuro una vez más con su presencia y bueno siempre un gusto saludarla y tenerla en esta manera online en este caso en ecuador esperando que las cosas por su país se mejoren también si muchas gracias pablo muchas gracias a todos los participantes y una vez más mi correo está disponible estamos disponibles para dudas preguntas compartir datos ideas lo que quisieras si muchas gracias a todos gracias doctora buenas noches para todos buenas noches a todos chau chau gracias chau Gracias por ver el video